El pescado es un alimento con tantas proteínas como la carne, rico en vitaminas y minerales como la vitamina A y D, fósforo, magnesio, selenio y yodo. Pero además, algunas variedades son también una importante fuente de omega 3, ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular. Y qué mejor que acceder a este importante alimento a sólo mil pesos el kilo, gracias a la venta popular que organiza cada miércoles el sindicato Montemar. Su presidente, Cristian Miranda, comentó detalles de esta iniciativa. Esta iniciativa nace a raíz de la mala situación que está pasando en la pesca artesanal y como una manera de potenciar nuestro beneficio, nuestro bienestar social de la organización. Aquí todos los que trabajamos son socios del sindicato y todo lo que se logra ganar es para beneficio del sindicato, ya que para las cuotas mortuarias, para la ayuda a los enfermos y para la ansiedad, para que tengan idea que todos esperamos un fin de año la salvaita. Según lo indicado por el presidente del sindicato Miramar, esta actividad esperan seguir realizándola cada miércoles e incluso hasta el periodo de celebración de la Semana Santa, con el objetivo de apoyar a los trabajadores y familias que consideran esta venta popular como un aporte a las dificultades económicas resultado de la pandemia del coronavirus. Gracias. 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 Gracias.